El responsable de comunicación de LIDIBAPS, yo ahora es simplemente de moderador. Tendremos varias intervenciones. Si tenéis preguntas, si son preguntas concretas sobre una intervención, pues las podéis hacer por el chat o cuando acabe cada intervención permitiremos alguna breve pregunta. Pero lo ideal es que todo el debate y toda la discusión sea al final, al acabar todas las intervenciones. Así que si no es algo muy concreto para el ponente que esté hablando, os pediría que os esperaréis al final. Si no os acordáis de la pregunta, si tenéis miedo a olvidarosla, la podéis escribir en el chat que tenéis y si no luego habilitaremos el micrófono. También os pido que mientras hablen los ponentes todos apaguemos el micrófono. Yo simplemente decir que se habla mucho de la participación del paciente. Yo, que me dedico a la comunicación científica y médica, toda la vida he oído a los gestores, sobre todo de hospitales, que el paciente tiene que estar en el centro, pero cuando eres paciente o familiar ves que a veces el centro no es el paciente. Cuando a las 4 de la mañana te despiertan para tomarte la temperatura a ti y a toda la habitación o cuando vas a la visita del médico y hay 8 médicos y piensas de estos que estoy muy grave porque necesitan 8 especialistas, porque nadie te cuenta que hay 7 residentes aprendiendo con el médico, pues te das cuenta que quizá a veces el paciente no está en el centro de atención y en la investigación pasa lo mismo. A veces en el ámbito de investigación parece que es mucho más importante alargar la vida 15 días o 3 semanas o los científicos se preocupan más por esto, por estudios de ver si consiguen alargar, aumentar la esperanza de vida muy poco y no se preocupan tanto o no miran tanto por la calidad de vida de estos pacientes. Quizá a veces no se pregunta a los enfermos o a los pacientes qué es lo que más les interesa. Bueno, de todo esto hablaremos un poco. Tendremos 4 intervenciones. Colón Waring, Project Officer de la Comisión Europea. Anne-Sophie Gressle, de las unidades de participación del Clinic y de IES Global. El doctor Escarrabí, del Espacio de Intercambio de Experiencias del Hospital Clinic. Y la doctora María Jesús Pinazo, también de la unidad de participación de IES Global. Vamos a punto de empezar. Repito, para los que están entrando ahora, grabaremos las intervenciones, así que si no queréis ser fotografiados, apagad la cámara. Y empezará Colón Waring, Project Advisor de la Comisión Europea, que nos hablará del programa Horizon Europe de la Comisión Europea y la investigación participativa. Colón Waring, todo tuyo. Gracias, muchas gracias Dani. Bueno, primero muchas gracias por invitarme desde Bruselas, con un sol maravilloso como se ve hoy, aunque no es siempre. Entonces, yo represento aquí la Comisión Europea y más bien la Ciencia Ciudadana, que es ahora una parte importante de Orgistante 2020, que es el Framework Program. Ah, disculpa, sí, yo hablo un poco de castellano y un poco de inglés a veces, pero me disculpan cuando trato del trabajo. Pero yo voy a hablar más bien hoy de Horizon Europe, entonces el nuevo programa que finanza toda la investigación europea, y más bien de lo que hacemos al nivel de la Ciencia Ciudadana. La cosa que veo lo más importante es que es bastante recientemente, yo diría 2018, pero también con Inspires, el proyecto que yo tengo con Anso Tigre y María Jesús Pinazo, eso empezó también un poco antes. Entonces, la idea es de poner Ciencia Ciudadana también como un tópico muy importante de la investigación. Y nosotros en Ciencia Ciudadana no pedimos primero cuál es la parte más importante, cuál es el research topic que deben hacer, pero nos hemos dado cuenta que la salud es un tópico muy importante para los ciudadanos, y entonces que ellos se quieren involucrar en esto cuando trata de la investigación. Lo que pongo aquí es también en el programa del cual yo me ocupo en la Comisión Europea, que se llama Science with Air Force Society, es lo que intentamos hacer. Y vamos a ver por qué hemos dado más también dinero en esta parte de Ciencia Ciudadana, porque finalmente poca gente conocía muy bien la participación de los ciudadanos en la investigación, que había poca, lo que llamamos evidence, evidence base, en todo lo que es políticas de investigación, y más importante, que al nivel académico, yo diría, en las universidades, en los centros de investigaciones, no había tanta importancia de la Ciencia Ciudadana, pero ahora eso está cambiando, y cómo, por ejemplo, al nivel europeo, claro, con lo que hacemos nosotros, calls for proposals, y es decir, que finanzamos redes, empezamos a también tener plataformas donde se pueden encontrar recursos y también actividades, proyectos de Ciencias Ciudadanas, y así al nivel europeo compartimos, lo que es muy importante. Yo puse aquí en esta diapositiva una intervención de María Gabriel, que es la comisaria europea que se encarga de todo lo que es investigación al nivel de la Comisión Europea, y para ella, esta intervención la hizo en julio del 2020, a un evento que era, bueno, no era un evento, era la reunión de todos los ministros de los 27 Estados miembros de investigación, y ella está muy en favor de tener más participación de los ciudadanos en todas las políticas de investigación. En esta diapositiva, porque después la podemos compartir, puse también, nos lo voy a mostrar ahora, un video que hemos hecho sobre la importancia de Ciencia Ciudadana, donde hay tres proyectos que finanzamos nosotros, que están aquí presentados como ejemplos, y importante también al nivel político, menciono aquí el evento, es un evento, conferencia que tuvo lugar en octubre del año pasado, 2020, bueno, en Berlín, pero como se sabe, la causa del virus también al nivel, también de manera online, sobre Ciencia Ciudadana y Sustainable Development Goals, y esto muestra la importancia, era la presidencia alemana, por eso se organizó en Berlín, y también la importancia al nivel político de tener más Ciencia Ciudadana al nivel de investigación. Aquí presento muy brevemente la arquitectura de Horizonte Europa, que es el nuevo framework program que finanza la investigación, no voy a ir dentro de los detalles en los tres pilares, me quiero concentrar en el último pilar, el que llamamos el pilar acostado, y más precisamente en la parte que llamamos Reforming and Enhancing the European Research and Innovation System, porque aquí, y esto, y todos los calls por propósito, las propuestas van a poder empezar ahora, más o menos al verano, habrá unas cuantas calls for proposals sobre Ciencia Ciudadana. Y para terminar mi breve presentación, yo quería explicar, y esto ya es muy, es un tópico muy importante al nivel europeo, mañana voy a hablar al nivel del director general, de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, sobre la importancia de tener Citizen Engagement. Hablamos mucho de Citizen Participation, hablamos también de Citizen Engagement, y porque al nivel de la investigación, nos hemos dado cuenta que es muy importante para lo que llamamos Excellence, que es realmente la investigación al tope, al nivel más alto para Europa. También es una manera de tener una eficacia mejor, y aquí la tenemos, gracias también al papel que pueden desempeñar los ciudadanos, sean los pacientes que conocen bien su enfermedad, sean también los ciudadanos que pueden colectar datos, con por ejemplo aplicaciones móviles y cosas así. Y finalmente, nos hemos dado cuenta que la cosa muy importante, y pienso que ahora que, desgraciadamente, vivimos todavía con esta pandemia del coronavirus, nos damos cuenta de la importancia de lo que llamamos Trust in Science, y el Trust in Science es realmente la confianza que los ciudadanos tienen que tener en la investigación, con el problema de las vacunas, que todo el mundo no se quiere hacer vacunar, por ejemplo, ese es un tema muy importante, que en todos esos proyectos de ciencia ciudadana, vemos que se solicita de manera más aguda. Aquí termino mi breve presentación, y luego con placer puedo coger unas preguntas, claro. Voy a dejar de compartir y volver aquí. Pues muchas gracias, Colombe, yo no sé si hay alguna pregunta muy concreta para ella, si no, pasaríamos a la siguiente intervención, y dejaríamos las preguntas para el final. Si alguien quiere preguntar, que lo ponga en el chat, porque sois muchos, o sea, éxito de participación, más de 60. De momento veo que no, así que ahora seguiríamos con Ansofí Gresi, Project Manager del Hospital Clínico de Ideas Global, que nos hablará de los otros financiadores y la investigación participativa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, es muy bonito ver compañeros conectados, pero también otras personas que están interesadas en la temática, así que genial que estemos tantos hoy a poder hablar de este tema. Entonces, yo ahora tengo, bueno, un poco de tiempo para un poco ampliar la visión y hablar de otros financiadores. Colombe nos ha hablado de la Comisión Europea, pero también queríamos hablar de otros financiadores a nivel local y otros también a nivel europeo nacional. Antes de entrar en la descripción de estos financiadores, quería hacer una presentación rápida de las unidades en las que tengo la oportunidad de trabajar y que luego María Jesús y Joan explicarán mucho más en detalle, pero por la parte de Ideas Global, la unidad, mediante un proyecto que tenemos también la oportunidad de coordinar, que se ha enfocado a cómo promover la participación de principalmente los organismos de la sociedad civil en proyectos de investigación y sobre todo cómo priorizar y cómo formular las preguntas de investigación conjuntamente a ellos. Es decir, las preocupaciones que ellos nos expresan pueden generar proyectos de investigación y aquí veréis que he puesto algunas palabras claves que creo que hay varias y según el contexto geográfico, histórico en el que nos encontramos, también escuchamos una palabra u otra, pero todas estas finalmente nos invitan a trabajar un poco en el mismo sentido, es decir, desde abajo hacia arriba, es decir, cómo podemos canalizar, escuchar mejor las preocupaciones de la ciudadanía. En este sentido, quería listar esto, Responsible Research and Innovation, de la que ha hablado Colón, la ciencia abierta, pero también el Public and Patient Evolvingment, entonces ha mencionado participación y engagement, y involvement es muy propio de los ingleses, que ellos dicen como un grado más allá de participación, ciencia ciudadana, investigación, acción participativa, etcétera, son términos que tienen sus peculiaridades, pero buscan trabajar en estas líneas. Y también por el hospital, que el hospital, la unidad, lo veremos con Joan, ha tratado de trabajar involucrando pacientes en la mejora de la atención sanitaria mediante la evaluación de su experiencia, la experiencia del paciente, y en este contexto quizás habéis oído términos como Living Lab, en un entorno de innovación abierto, cómo podemos trabajar con usuarios para de nuevo producir productos o servicios que respondan mejor a lo que ellos necesitan, Knowledge Broker en Cánada, sobre todo, cómo utilizar la evidencia disponible para que simplemente, etcétera. No hablo más sobre esto, que María Jesús y Joan lo explicarán mucho más en detalle a continuación. Entonces yo quería brevemente hablar de estos otros financiadores, a nivel nacional, por ejemplo, vemos que el Instituto de Salud Carlos III y el Mineco han hecho suyos, han hecho su el concepto de investigación y innovación responsable. La RRI forma parte de sus planes estratégicos o del plan estatal, por lo cual sabemos que introducir y proponer proyectos que van en este sentido contribuye a responder a su estrategia, permite operacionalizar esta estrategia que han especificado en estos planes. La FECID, la Fundación Española también para la Ciencia y la Tecnología, también tiene como objetivo estratégico, uno, fomentar la participación ciudadana y la Ciudadanía en la Ciencia. A nivel de Ayuntamiento de Barcelona, en el Plan Barcelona Ciencia 2020-2023, también hay un eje estratégico que trata de la cultura científica con y para la sociedad. El ACUAS, la Agencia de Evaluación de la Calidad de la Atención Sanitaria, y aquí he visto que algunos de la ACUAS están por aquí, por si quieren decir algo más o corregirme, pero lo que han hecho ellos es introducir pacientes en los paneles de evaluación para el proyecto PERIS. De manera, yo creo, muy innovadora, hemos tenido pacientes que han podido evaluar los proyectos presentados por los investigadores de Cataluña. La Fundación Bancaria La Caixa, que sabemos que es un jugador importante en nuestro entorno a la hora de financiar proyectos, también tiene el public engagement como parte de los criterios de evaluación en sus proyectos de investigación. Han sido coordinadores también a nivel europeo de proyectos que tenían que ver con la RRI, por lo cual están sensibilizados y sabemos que es una temática que les, digamos, les importa. A nivel europeo o internacional, aquí he puesto el Welcome Trust, creo que es una fundación británica que también tiene un papel importante y financia muchos proyectos. Ellos lo citan en su misión, creen que involucrar pacientes les permite cumplir mejor su misión y ser más transparente, accountable en sus acciones. También la comunidad de innovación y IT, en su entorno dedicado a la salud, también tiene como indicadores de performance, no sé cómo decirlo en castellano, pero ellos también hablan de cómo involucrar los ciudadanos y los pacientes en actividades de innovación y de comunicación. A nivel también inglés, volviendo en Inglaterra, encontramos experiencia muy interesante de cómo priorizar agendas de investigación conjuntamente con los pacientes y ellos han desarrollado estándares que nos dicen cómo hacer, cómo tiene que ocurrir esta participación en los proyectos de investigación en salud. Y finalmente también en Estados Unidos en el Instituto Nacional de Investigación encontramos también este compromiso por la participación. Yo ya está, simplemente quería decir que, bueno, he mencionado creo el argumento más utilitarista, ¿no?, del por qué tendríamos que promover la participación, porque pues nos lo dicen quien nos financia, pero realmente nosotros no solamente lo hacemos por este motivo, lo hacemos porque también creemos en ello y creemos que es más ético trabajar quizás de estas maneras y porque nos nos hueve mucho y nos apasiona poder estar en contacto con quien padece de una cierta enfermedad o con quien está, digamos, experimentando un problema que necesita una respuesta. muchas gracias por su atención y ya dejo la palabra a mis compañeros. Pues muchas gracias a Sofí, no sé si hay alguna pregunta concreta para ella, si no, seguiríamos con el programa y las preguntas iroslas apuntando que las haremos al final de todo con el debate. Pues la siguiente participante es María Jesús Pinazo, Assistant Research Professor, directora de la iniciativa Chagas y Spires y del Barcelona La Caixa Living Lab, que ya nos hablará sobre la participación de la sociedad civil en proyectos de investigación en salud. Pues María Jesús, cuando quieras. Gracias a Dani por la introducción y a los compañeros por invitarnos a compartir unos minutos con todos ustedes porque realmente este es un tema apasionante y es un tema apasionante y nos encanta hablar de él porque hemos visto la utilidad que tiene y cuáles son los resultados que tienen en términos de investigación en salud a promover la participación no solo de asociación o de sociedad civil organizada sino de la sociedad civil en general en estos procesos. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de participación? Y esto suele ser la primera de las cuestiones. La participación la entendemos como la implicación de las personas en las decisiones que afectan a su vida, a su día a día y que tienen y pueden tener esta participación puede tener diferentes grados de intensidad. Simplemente informar a las personas de algo que está ocurriendo ya se puede considerar como participación o consultarles las famosas encuestas. Yo hago investigación participativa porque paso una serie de encuestas y esto es participación pues sí que lo es. Teóricamente sí que lo es. O la participación activa. Y es por esta última que nosotros desde el punto de vista de la investigación apostamos y es de donde creemos que se pueden obtener los resultados muchísimo más sólidos y como comentaba Colón al principio de la sesión unas decisiones basadas en evidencia pero no sólo en la evidencia sino en demandas reales que surgen de la propia sociedad civil. Por tanto y también lo comentaba Dani al principio estamos realmente respondiendo a la sociedad en un tópico tan importante como lo que para ello es la salud a sus demandas reales y cuando le estamos respondiendo le estamos respondiendo en base a qué en base a qué fundamento pues creemos que sí que tenemos que responder a su demanda recogerla transformarla en preguntas de investigación y responderla en base a la evidencia construida de manera conjunta con ellos. Esa es para nosotros y nosotras en la participación en el contexto de la investigación y es lo que se había llamado años atrás o lo que se había englobado en el paraguas de la investigación y la innovación responsable que es lo que actualmente Colón ha explicado que está englobado en el paraguas de la ciencia ciudadana y en este contexto hay una serie de principios que son un must o sea se tienen que cumplir sí o sí para llevar a cabo este tipo de investigación que es la ética en la investigación promover la igualdad de género generar un estatus de gobernanza que sea igualmente participativa tiene que ser ciencia abierta no solo ciencia para unos pocos tiene que implicar en sí la participación ciudadana de diferente manera en cada uno de los estadios del proceso de investigación e incluir la educación científica que hasta ahora no se ha hablado de este tema en esta sesión pero que es una constante yo creo que lo tenemos tan integrado que no lo mencionamos como constante también a lo largo del proceso hay muchas maneras de hacer esto o sea metodológicamente podemos dar respuesta a una pregunta de investigación a través de las diferentes metodologías esto nosotros lo conocemos con la investigación clásica métodos cuantitativos cualitativos métodos mixtos hay una serie de métodos pues en cuanto a investigación participativa con características similares también se pueden aplicar diferentes métodos nosotros lo que hemos estado promoviendo durante los últimos años y lo que hemos estado aplicando son lo que llamamos los science shops la traducción es tiendas de ciencia pero no sé si hay diferentes maneras de llamarlo como comentaba Sophie y fundamentalmente el proceso es similar es poner en la misma mesa para dar respuesta a una demanda ciudadana y aquí sí poniendo a las personas en el centro desde la propia demanda a las personas cuando hablamos de sociedad civil nosotros trabajamos especialmente con colectivos vulnerables pero la sociedad civil es muy amplia no necesariamente el trabajo tiene que estar versado ni sobre pacientes ni colectivos vulnerables un conjunto de personas que tengan unas mismas características pueden levantar una demanda que a través de la investigación puede ser respondida y quién tiene que participar en esto quién creemos que podría participar en esto pues no sólo la persona que levanta las demandas que aquí estaría este material está recogido de la página de RRI Tools que ya ha sido mencionada previamente donde hay un material excelente vamos altísimamente recomendable para ser visitada o sea no sólo la persona o las personas que pertenecen a la sociedad sino los responsables de cambiar unas políticas o unas prácticas o unos hábitos a resultar de esta investigación que se va a realizar también deberían de estar implicadas en el proceso con mayor o menor grado de responsabilidad por supuesto la comunidad investigadora y si está implicado en alguna de estas fases de lo que llamamos la traslación o el paso para que esto sea una realidad también el sector empresarial y la industria intentamos a través del proyecto Inspires lo que hemos intentado aplicando esta metodología de Science Shop es darle una vuelta es una metodología que no la hemos inventado nosotros existe desde hace más de 40 años pero sí que le hemos dado una vuelta así que nos hemos puesto a pensar sobre ella con toda la comunidad o con gran parte de la comunidad que la aplica hemos intentado hacerla también un poquito más permeable más abierta y más adaptada a los diferentes modelos de preguntas en sí que se quieren responder no en todas las preguntas tienen la misma complejidad y no todas requieren de la participación de todos los actores en todas las fases de investigación y dejo ya los 3-4 minutos que me quedan de presentación los quiero plantear en base a un ejemplo que yo creo que es la mejor manera en la que se puede entender de qué estamos hablando decimos que partimos de una demanda de la sociedad civil en este caso voy a presentar y no sería yo la persona que tendría que estar presentando esto debería de ser la persona que está haciendo su tesis doctoral basado en esta demanda generada por sociedad civil y que está presente en la sala por tanto luego puede contestar alguna pregunta que Irene Jimeno y uno de sus supervisores que es Leonardo de la Torre que son parte del equipo ellos dos están muchísimo más implicados en este proceso pero todo el equipo hemos estado llevándolo a cabo junto con la sociedad civil levantamos una serie de demandas en la temática de salud las demandas fueron estas que ustedes están viendo aquí hubo tres demandas con que se transformaron en preguntas y que se validaron con quien con un comité científico en el cual hubo invitados otras personas que también están presentes especialistas en el área de salud que se consideró como relevante a personas personas que pertenecían a la comunidad personas que tienen un rol y un trabajo ligado a la bioética muy relevante y parte del equipo por tanto ese comité científico validó la demanda transformada en preguntas de investigación que luego volvió a validarse con la comunidad que le había formulado de forma conjunta con la comunidad y los diferentes actores porque no solo estaba la comunidad sino también un hospital que tiene que dar respuestas y así con la comunidad se decide que se quiere dar atención en la enfermedad de Chagas tiene que haber un hospital que dé respuesta a esto y tiene que haber un servicio de salud que pueda asumir lo que estamos planteando esto era posible o no era posible pues para eso estuvo implicado un hospital y la universidad ligada a este hospital y por supuesto el Instituto de Salud Global de Barcelona con quien se viabilizó la investigación y aquí para mí está el punto clave y casi casi sería el mensaje que yo les transmitiría cuando se hace investigación de esta manera y cuando se implican a todos los actores desde el principio al fin la traslación viene dada de forma natural y al final lo que intentamos con la investigación es llevar los resultados a la práctica ya sean en salud ya sean sistemas de salud ya sean políticas públicas ya sea en establecer una serie de prioridades y esto viene dado por el trabajo conjunto de todos los actores desde el principio al fin para mí este es el gran valor yo he hecho investigación desde hace muchos años haciendo participación sin saberlo pero no de una manera sistemática y para mí este es el valor añadido que he aprendido a través de esta práctica a lo largo de estos últimos años por supuesto hay que hacer diseminación de los resultados si nadie sabe lo que ha ocurrido pues no se van a aplicar y no se va a expandir la voz o sea de que esto funciona y de que esto puede ser muy consistente en cuanto a resultados a cambios de práctica y al cambio de vida real de las personas y más en términos de salud pues los materiales de diseminación en este caso también han sido con los diferentes actores evaluar qué es lo que ha pasado durante nosotros planteamos la evaluación no solo al final del proceso sino evaluamos si la demanda se va respondiendo a lo largo del proceso o sea hemos desarrollado en el contexto del proyecto INSPIRES una herramienta de evaluación de impacto que aplicamos al principio a mitad del proyecto al final del proyecto y un tiempo después de haber finalizado el proyecto y no lo evaluamos los investigadores sino todos los actores de los que hemos hablado y que han estado implicados en el proyecto y volvemos a empezar recogemos la demanda la transformamos la validamos implementamos diseminamos evaluamos y vuelve a aparecer demanda esto es un ciclo que no termina como transversal la formación esto los science shops en concreto se llevan a cabo con personas que están en periodos formativos en este caso este concreto que le he comentado lo está llevando a cabo una doctoranda y es el tema de su tesis postural Irene y por supuesto durante todo el proceso hay una continua reflexión y autoevaluación del equipo y de todas las personas que están implicadas en estos procesos los mensajes para llegar a casa para no alargar como probablemente tengan la grabación y las presentaciones con todo gusto aquí se los dejo pero fundamentalmente es tener en cuenta que la investigación participativa va a contribuir a reducir esta brecha que existe entre la ciencia o el científico y la sociedad incentivando a los diferentes actores que trabajan junto a todo el proceso de investigación bajo parámetros de ética de equidad y basado en los valores y expectativas de las personas que han levantado la demanda y que la traslación viene prácticamente directamente dada con la implementación de este tipo de mensajes muchísimas gracias por participar Muchas gracias María Jesús gracias a las tres porque además habéis mantenido el tiempo perfectamente así que tendremos tiempo para la discusión y ahora queda la última participación la última intervención en este caso de Joana Escarrabí del Espacio de Intercambio de Experiencias del Hospital Clínic de Barcelona que él nos hablará de la participación de los pacientes y cuidadores en proyectos de mejora clínica pues Joan tú mateix Muy bien muchas gracias buenas tardes en primer lugar quisiera agradecer a Anne-Sophie Anne-Sophie Gressel esto es una idea suya y por lo tanto ha salido muy bien como era de esperar 75 participantes gracias Anne-Sophie yo no soy investigador por lo tanto no sé exactamente qué hago aquí pero lo que sí que hablaré un poco es de qué papel juega la experiencia del paciente en todo esto cuando en el hospital intentamos definir la calidad el por qué hacemos las cosas parece claro mejorar la salud qué hacemos también visitas ingresos etcétera pero el cómo lo hacemos se ha considerado un problema técnico se ha considerado un problema tan técnico que el cómo lo hacemos se decide fuera de la consulta del paciente y clásicamente pues Don Avedia con la estructura el proceso el resultado la efectividad la seguridad clínica son conceptos de una manera de valorar la atención sanitaria enfocada al paciente pero sin el paciente y siempre se hace en la trastienda cuando hace unos 10 años surge el paradigma del valor hay cambios muy importantes tenemos que comprender todo el proceso asistencial no solo procedimientos tenemos que evaluar con el paciente y tenemos que crear con todos los implicados y esto es fácil de entender ¿no? qué cuadro es mejor qué pintura es mejor esto lo decide el observador no lo decide Picasso ni Miró cada observador tiene su criterio de la misma manera que un plato es bueno porque me gusta no porque lo haya cocinado un gran cocinero este es el cambio de paradigma y el valor lo decide quién recibe el servicio no quién lo presta y este es un cambio fundamental por esto tenemos que preguntar al paciente yo encuentro tres razones para preguntar al paciente una razón ideológica de cómo queremos tratar a nuestros pacientes queremos mantener un modelo paternalista o queremos un modelo liberativo tenemos que preguntar al paciente porque tenemos métodos y métricas tenemos métodos para identificar necesidades no cubiertas y tenemos métricas para evaluar no hacemos una pregunta retórica para ver qué nos dicen tiene métodos para averiguarlo y además es útil preguntarle al paciente es útil porque escuchar y hacer juntos las cosas ayuda a que los procesos asistenciales sean mejor Marina Garcés nos sugiere que debemos estar muy atentos al ángulo ciego hay muchas cosas que las vemos pero que en realidad no las vemos y esto sería importante tenerlo en cuenta preguntar al paciente nos ilumina ángulos ciegos y esto es muy importante cuando hablamos de participación podemos pensar la participación en políticas de salud en decisiones compartidas pero seguramente aquí hay una vinculación muy importante entre un tipo de investigación que al final tiene consecuencias en la mejora del servicio y aquí es donde el papel del paciente es muy importante en este documento de Shared Patient Experience Shared Patient Experience es una asociación de profesionales de hospitales que nos interesamos para compartir experiencias está radicada en Bruselas pero el Hospital Clinic es miembro de esta asociación y en este documento intentamos conceptualizar un poco estos ámbitos de participación pero yo estoy convencido que la participación del paciente en la investigación es muy importante y también es muy importante o mucho más importante todavía si esta investigación tiene impacto en la mejora de los servicios asistenciales tenemos métricas hemos traducido una encuesta tenemos instrumentos como Net Promoting Score hay un documento de ACUAS que habla del patient en el reporte de Experience Measurements podemos medir lo que hacemos estas metodologías son multidimensionales podemos medir aspectos funcionales de la atención aspectos relacionales podemos medir la experiencia vital de los pacientes y nosotros en el hospital lo hemos llevado a la práctica que de alguna manera hacemos grupos focales trabajamos con diseñadores los amigos de Decker Lab nos han ayudado en este ecodiseño por ejemplo de la clínica del dolor hacemos observación etnográfica fotoboys grupos focales virtuales y que no nos movemos en un constructo teórico sino que lo intentamos llevar a la práctica y además hay evidencias de que escuchar al paciente recibir el feedback del paciente por diversos canales de información ayuda a mejorar los procesos asistenciales en aspectos de navegación del paciente de información o de gestión del tiempo por ejemplo por lo tanto todo este constructo tiene impacto y además el hospital ha tomado la decisión estratégica en el marco del plan estratégico 2016-2020 de promocionar espacios en este caso es el Living Lab del hospital entendido como un testbed como un banco de pruebas para hacer cosas como un espacio libre para poder intercambiar experiencias y lo intentamos utilizar primero físicamente y luego virtualmente por culpa de la pandemia y hemos hecho cosas hemos avanzado mucho en el tema de encuestas hemos hecho muchos grupos focales grupos focales con profesionales entrevistas en profundidad y al utilizar las redes sociales hemos tenido más de 2.800 visitas en actividades que hemos realizado por lo tanto cuando hablamos de experiencia del paciente por lo menos podemos decir que esto no es febula Coulombs sino que no es un aspecto imaginativo sino que es real en la discusión que tenemos en este tema y por qué el paciente tiene que participar en un proyecto de investigación el artículo es interesante porque nos dice por qué son inútiles los proyectos de investigación y destaca que algunos proyectos de investigación no son pragmáticos algunos proyectos de investigación no reflejan la vida real y a lo mejor se desvían de la vida real la pregunta es ¿importa esto? no todos tienen que ser pragmáticos pero la falta de pragmatismo en la vida real dificultaría que este proyecto de investigación pudiera mejorar el proceso de asistencia del paciente y la siguiente pregunta que también María Jesús lo comentaba este proyecto refleja las prioridades de los pacientes con esto no digo que todos los proyectos tengan que ser pragmáticos y todos los proyectos tengan que ser prioridades pero cuando un proyecto no es pragmático y no refleja prioridades de los pacientes tiene muchas dificultades para llegar a una aplicabilidad clínica si tuviéramos que esquematizar un poco dónde participan los pacientes en el diseño es muy importante necesidades no cubiertas pero a lo mejor nos pueden ayudar en el reclutamiento las redes de pacientes pueden ayudar a reclutar pacientes para un estudio seguro que nos ayudan en la diseminación el impacto de un proyecto también está en cómo lo comunicamos a otros pacientes o a la ciudadanía y nos puede ayudar en un concepto fundamental y que yo creo que los proyectos de investigación en general no lo tienen en cuenta la presencia de pacientes da un toque de realidad que asegura la escalabilidad del proyecto la aplicación en el mundo real yo creo que habría que prohibir los estudios piloto porque siempre salen bien aportan poco conocimiento dedicamos mucha energía al estudio piloto y al final hasta sale una tesis doctoral pero luego pum se queda muerto y yo soy culpable y he participado en estudios piloto que luego no se han podido aplicar por lo tanto no pongo el dedo en el ojo ajeno sino que me lo pongo en el propio la participación de pacientes nos da esta dimensión decir oiga hay algún proyecto de investigación muy interesante pero ¿cómo lo trasladaré? ¿de qué manera? ¿con qué timings? lo podré diseminar porque si no no tiene mucho sentido por lo menos yo creo que no tiene mucho sentido y alguien esta es una imagen que yo pongo para decir oiga si no hay pacientes en un proyecto de investigación que quiere tener impacto es como una silla magnífica sin una pata se aguanta porque con tres patas más o menos se aguanta pero es mucho más fácil que al sentarse se caigan o no se caigan por lo tanto aquí hay un papel realmente relevante en la consolidación de los proyectos de investigación y finalmente dicen oiga yo me dedico solo a cosas de laboratorio ¿por qué tengo que incluir al paciente? si yo me dedico a una cosa que es el citocromo P243 yo creo que los pacientes quieren saber cómo está la investigación de su enfermedad y por lo tanto la presencia de los pacientes puede mejorar la comunicación los ciudadanos tienen curiosidad por interactuar con los investigadores en este sentido además yo creo que participar que los pacientes participen de alguna manera en todos los proyectos puede ayudar a promocionar o a poner de relegible la importancia del uso secundario de datos esto socialmente tiene interés luego un tercer aspecto que en ocasiones no tenemos en cuenta pero cuando hablamos con los pacientes lo remarcan de una manera continuada es matizar o modular las expectativas vemos en la prensa que se ha descubierto un gen que cura la diabetes es cierto es absolutamente cierto pero alguien debería decir que esto se ha descubierto en ratones en ratones que tienen una característica genética determinada y que podrá ser aplicado a los ciudadanos con diabetes dentro de 32 años esta modulación de expectativas la implicación de los pacientes puede ser muy útil una para dar relevancia al estudio es muy importante lo que se ha obtenido y ser conscientes de que es lo que va a ocurrir este es un poco el resumen que yo quería hacer para defender el porqué el paciente tiene que estar de alguna manera u otra implicado en todo proyecto de investigación y nosotros si me permite el moderador vendiendo el producto digamos podemos ayudar a estos proyectos de investigación que pueden tener impacto clínico la presencia de pacientes puede ayudar no a sustituir sino a dar relevancia o a consolidar este tipo de intervenciones muchas gracias muchas gracias Joan pues ahora es la hora del turno de preguntas no sé si hay alguien que tiene alguna alguna intervención si no empezaré yo con una pregunta para los cuatro ponentes nos habéis hablado mucho de las bondades de esta participación de pacientes ciudadanía pero la forma de conseguirla es por lo que hemos visto con la financiación o sea a través de proyectos o sea es la única manera de convencer actualmente a los investigadores de que incluyan esta visión o sea que los proyectos lo tengan en cuenta a la hora de conseguir financiación no hay otra forma de seducir a los investigadores o los promotores de los proyectos siempre repito la misma fórmula paciencia y perseverancia yo creo que la manera de seducir es trabajar juntos y ver las bondades de esta aportación sobre todo sin pretender sustituir lo importante no es esta participación lo importante es que ganan con esta participación María Jesús quiere intervenir y luego tendré el problema de que no sé bajar la mano la subo con mucha facilidad y luego se queda arriba todo el rato como si estuviera de fiesta a ver es bien difícil la pregunta que está haciendo Dani ¿por qué? ¿por qué no evalúan a los investigadores? y esto lo sufrimos mucho a los investigadores a veces no evalúan por su factor de impacto y por los fondos que conseguimos con nuestros proyectos de investigación ahora ¿cuál es mi objetivo real? o sea ¿por qué yo soy investigadora? ¿qué quiero yo conseguir con la investigación? para mí esa es mi mayor motivación es cierto que a través de la publicación de momento y en esto estamos trabajando y estamos trabajando muy duro a través de la publicación de la evidencia basada en este tipo de investigación es un proceso duro y muy difícil y nos cuesta mucho encajar artículos en revistas de open access y con un impacto elevado pero no desistimos y lo estamos consiguiendo y cada vez efectivamente en el momento que es que yo soy una convencida del tema claro pero en el momento que tú ves que tu investigación ha sido útil que ha respondido a una pregunta y que ha mejorado la vida de otras personas en tu vocación real te dediques a lo que te dediques pero haga investigación o en procesos de evaluación y esto hay que decirlo para mí para mí son procesos de investigación que requieren mucha inversión en términos de tiempo de personas al principio de la investigación una vez lanzada la investigación como hay tal implicación de todo el mundo en ella el tema va rodado pero lanzar la investigación consiguiendo la participación de personas a las que no van ligadas a incentivos económicos que generalmente sé que yo tengo un trabajo de respuesta por este trabajo porque me pagan pero en el momento que se ha conseguido ese trabajo como dice Joan con perseverancia y con paciencia de implicar a todos los actores en el proceso el proceso va rodado y los resultados cambian vida y cambian maneras de hacer Claro que un problema es que os he dicho yo estoy convencido el problema es convencer a los no convencidos y a los que no no han venido a esta sesión o sea los que han visto la información que hemos difundido desde las varias entidades que lo hemos organizado y que no me interesa no participo o sea que esto también a los que nos dedicamos a la divulgación y a la comunicación nos pasa que los que creen están muy convencidos y los que no pues no los convencerás entonces ¿cómo es que hacer que este círculo sea mayor? Perseverancia pero bueno y paciencia pero no sé si hay alguna receta más Yo si me permitís solo un comentario ¿no? En otras charlas que hemos podido tener con otros compañeros en otros foros ¿no? Lo que sale mucho es lo que ha dicho María Jesús ¿no? Que al investigador le falta tiempo para hacer ya todo el trabajo que de por sí se le pide y si además le pides bueno pues ahora vas a tener que consensuar tu pregunta de investigación con sociedad civil vas a tener que compartir tu protocolo y hacer varias idas y vueltas para consensuarlo además vas a tener que explicar a un experto cómo recoger datos cómo participar en su análisis etcétera yo creo que yo creo que ya el trabajo de investigador como tal es tan complicado que añadir esta capa de complejidad ¿no? puede asustar y yo creo que quizás a veces no es por una falta de interés sino por una falta de tiempo y de ¿no? una falta de tiempo y de energía ¿no? Yo creo que lo que hemos intentado y lo que seguimos intentando hacer tanto en el global como en el hospital es que unidades transversales respaldada por un planteamiento estratégico institucional de tener personas que se dedican a apoyar estas prácticas para los grupos de investigación para los investigadores pero que no son investigadores digamos que no se dedican ¿no? a la investigación académica que la entienden y la pueden como apoyar y acompañar pero creo que esto puede puede ayudar ¿no? y ha sido un poco la digamos la misión ¿no? en la que estas unidades los science shop por ejemplo en universidades se han dedicado ¿no? se dedican pues a ir a hacer el vínculo con la sociedad civil a preguntar a reformular en colaboración con los investigadores pero ayudan no sé si es la solución la manera y el modelo al que tenemos que apuntar pero por ahora es lo que un poco hemos visto y hemos bueno analizado que ocurría en otros lugares si es lo que estamos intentando intentando también conseguir a nivel local ¿no? y que también estas unidades contribuyan a un cambio cultural de las organizaciones ¿no? que haya esta apuesta ¿no? por hacer organizaciones más abiertas más transparentes ¿no? más participativas yo en esto desde un punto de vista muy pragmático yo creo que primero hay que tener una mentalidad evangelizadora sistemática no perder ninguna oportunidad de explicar la historia en el auditorio más inhóspito y en el ambiente más hostil que si te dan la oportunidad de hablar no te calles dos la segunda es acompañar nosotros tenemos una muy buena experiencia con el Instituto Clínico de Nefrología y Urología que en el último año hemos estado muy cerca de ellos ¿no? y hemos empezado evangelizando y ahora es que estamos dentro hemos arrancado tres proyectos de investigación y ahora vemos si nos los dan con ellos ¿no? y que ellos son los protagonistas de los proyectos ¿no? y esto viene fruto de este proceso de estar al lado y decir oye mira podemos hacer esto a ver qué os parece ¿no? y son gente de primer nivel con son centros de referencia muy complejo y se han unido a esta historia a nefrólogos y urólogos ¿no? por lo tanto es factible es posible hacer esto pero yo creo que esto es un tema de recorrido el cambio de actitud es un cambio lento y yo soy neumólogo ¿eh? y creo que esto lo explica la curva de disociación de la hemoglobina que es una curva sigmoidal y que cuando estás en la parte de abajo de la curva te da la impresión de que no de que no haces nada de que no sirve pero llegas a la pendiente y subes arriba en un momento mi impresión es de que estamos llegando a la pendiente pero todavía no estamos en la pendiente y por lo tanto se nota poco pero hay que seguir ¿no? porque esta metáfora de la curva a mí me es útil me la habéis oído más de una vez pero creo que traduce un poco el cómo picar piedra en un territorio que no es propicio pues requiere su tiempo punto ya está María Jesús ¿qué hay? disculpe no, no Díde ¿puedo añadir una cosita? es verdad que nosotros en Bruselas lo que vemos es que es un tema muy importante ahora en muchos países europeos y lo que hacemos a la Comisión Europea yo pienso que es un interés para cualquier cualquier país como por ejemplo España es de compartir también toda esta experiencia con otros países europeos porque hay países como España que lo hacen de manera fenomenal y Alemania también y hay países que están bueno un poco detrás y entonces pero todos juntos se aprende mucho de las experiencias de ciencia ciudadana participativa en los diferentes países y esto yo pienso que es lo que en el proyecto Inspires del cual María Jesús y Sofía que están implementando es muy interesante María Jesús ahora sí es que tenías la mano levantada no sé si es que no la habías bajado pero creo que no que la has vuelto a subir he vuelto a subir he aprendido desde todo se aprende es cuestión de tiempo y de paciencia aquí la para mí el mejor ejemplo y va en la línea del comentario de Colón es que yo creo que la persona más convencida que yo he conocido en términos de investigación participativa es una genetista del Instituto Pasteur de Túnez ella dice que no entra en el laboratorio a hacer investigaciones genéticas si previamente no hay una validación por parte de la sociedad civil de que los los estudios o los resultados de sus estudios van a ser aplicados de alguna manera entonces yo creo que a través de explicar experiencias o casos de éxito y también casos de fracas cómo ha ido cuáles son las dificultades cuáles son las bondades cuáles son las facilidades con ejemplos concretos yo creo que es la mejor manera de mostrar pues que las limitaciones merecen la pena y que bueno y que cada vez hay más respaldo por parte de los financiadores no solo a nivel europeo sino a nivel internacional los que nos dedicamos a la salud global estamos viendo últimamente también con fondos extraeuropeos fuera de la fuera de la comunidad que también hay bueno también hay apoyo para las líneas de participación en investigación al menos en salud que son los temas que tocamos nosotros Quedan dos minutos para las cuatro sé que algunos de vosotros os tenéis que ir a las cuatro en punto porque tenéis otros compromisos no sé si alguien de estas casi setenta personas que quedan aquí escuchando nadie tiene ningún comentario ninguna ninguna pregunta si no si alguien quiere añadir algo más si no lo dejaríamos aquí y acabaríamos justo las cuatro que es la hora que nos habíamos comprometido alguien más quiere añadir algo yo tengo una pregunta Juan desde el punto de vista del diseño de los proyectos de investigación en la fase más inicial digamos ¿qué consejos tendríais en cuanto a los criterios que se deben tener en cuenta cuando hemos de elegir una asociación X de pacientes y no otra porque el ecosistema es muy amplio es muy vasto entonces a veces es muy difícil elegir una asociación de pacientes X versus otras mil opciones que existen entonces esto es un reto elegir de manera estratégica cuál es la que encaja más en el proyecto y la que tiene más sentido y la que en definitiva beneficiará más a la evaluación del proyecto y a la ejecución del proyecto y a los resultados futuros del proyecto esto diría que nuestra primera regla de oro es no hacer suposiciones y cuando queremos abordar un tema lo primero de todo es no hacer suposiciones lo segundo es definir el ámbito si tú haces un proyecto en el que el ámbito es el hospital yo creo que el interlocutor son pacientes del hospital y por lo tanto las asociaciones de pacientes serían una contribución muy importante pero extra porque yo debo dar respuesta a pacientes que atentemos en el hospital si yo hago una intervención más genérica de políticas de salud probablemente el interlocutor debería ser o una asociación o la ciudadanía en general pero a mí me parece que esta regla abierto no suponer yo tengo una pregunta de investigación y si esto va dirigido a un grupo de pacientes determinado nosotros lo que solemos tratar como que no sabemos quién representa a los pacientes porque tratamos de definir arquetipos de pacientes en este problema qué tipologías hay pues un grupo que es muy mayor otro que todavía trabaja otro que desde a partir de aquí intentamos seleccionar de estos arquetipos a quién les vamos a hacer la pregunta pero yo diría de punto de partida definir cuál es la pregunta cuál es el ámbito a qué te refieres y entonces si el ámbito es el hospital fundamental que sean pacientes atendidos en el hospital de manera muy rápida no para complementar porque no va en otro sentido pero lo que creo que es muy importante es hacer un mapeo completo de cuáles son los actores que se quieren implicar en el proceso no decir eso necesito una asociación agarro la primera que tengo a mano como dice Juan definir muy bien cuál es el ámbito cuál es la pregunta y ver cuáles son todos los posibles potenciales actores que quisieras tener cuál es tu abanico completo y de ese abanico cuáles son los que están más implicados y los que son más relevantes para el proceso que se quiere llevar a cabo y en qué lugar del proceso se quieren implicar estas personas yo creo que de esa manera teniendo en cuenta focalizando y haciendo una selección reflexiva dentro del equipo yo creo que se puede acotar bastante bien y quizás bueno muy rápidamente pero ya nos estamos pasando de tiempo pero no respondo directamente a la pregunta simplemente es un es un comentario ¿no? para un poco bueno Colombia ha dicho que España lo hacía fenomenal bueno muchas gracias yo creo que aún queda mucho ¿no? por hacer y el comentario un poco para ilustrar ¿no? lo que está pasando también en otros países que yo creo participar en un proyecto europeo es genial también en este sentido como decía Colombia el intercambio de experiencias es brutal ¿no? pero aquí en España por la parte de ESGlobal ¿no? buscar preocupaciones de sociedad civil a través ¿no? formuladas por asociaciones etcétera tú tienes que ir y tienes que ser muy proactivo en cambio te vas a Holanda y las universidades reciben decenas incluso cientos ¿no? de demanda al año claro con su nivel de complejidad pregunta muy simple o ya como pregunta que requiere como bueno un proyecto mucho más tal ¿no? yo simplemente quería ilustrar con esto porque creo que aún aquí en nuestro entorno falta un poco ¿no? esta cultura y quizás este conocimiento por parte de los pacientes y de las asociaciones de decir puedo ir a tocar la puerta y puedo realizar un proyecto de forma colaborativa con investigadores o con profesionales sanitarios y bueno ojalá poco a poco pueda como convertirse en práctica más habitual y también hay otra puerta que no hemos comentado que es que los pacientes se autoorganizan para hacer estudios y ensayos clínicos hay un ejemplo paradigmático de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que quisieron se evaluaron ellos mismos si el litio era útil o no y lo dirigió la hija de un paciente con ELA la hija de un paciente con ELA era sismógrafa y publicaba en Science que tenía un cierto nivel pero hicieron un ensayo clínico los pacientes solos sin ningún profesional y este ensayo lo resolvieron la pregunta en seis meses el litio no es útil para las cosas de la amiotrófica al cabo de un año y medio salió publicado un ensayo clínico con 18 o 20 universidades italianas que tardaron ocho meses en reclutar a ciento y pico pacientes y dio los mismos resultados y que esto de la participación de pacientes si vamos a pensar en grande a lo mejor también tiene otras vías volve muy bien pues lo dejamos aquí a ver si si alguien más quiere intervenir si no ahora sí que acabamos porque sé que esto tenéis algunos tenéis otros compromisos la gente os está felicitando si no estáis leyendo los comentarios muchas gracias que muy interesante nos de buena gran seminario de calidad profesional y humana gracias a todos los que habéis participado a los intervinientes ponentes por vuestra claridad y porque os habéis ajustado por lo que a mí respecta perfectamente al tiempo muy fácil y a todos los asistentes lo dejamos aquí esperamos una segunda parte dentro de unos meses o cuando sea con nuevas y más experiencias y nada gracias a todos y buenas tardes y buena semana muchas gracias por existir gracias 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 adiós gracias